Muy bien, muy buenas tardes. Siguiendo las instrucciones de la Corte Suprema de Justicia y como ya lo tiene acostumbrado el Tribunal de la Niñez y Adolescencia, Penal Adolescente de Cordillera, procedemos a transmitir en directo, en vivo, el sorteo de preopinión para la preopinión de los respectivos expedientes. En esta oportunidad nos acompaña la abogada Nilsa Duarte, en representación del doctor Martínez Caimén y también la abogada Amelia Maldonado, en representación de la doctora Rosa Llambay. Antes que el señor actuario René Gauto proceda al sorteo pertinente, hay que manifestar a toda la comunidad jurídica, en particular y a la comunidad de Cordillera en general, que el señor actuario se referirá a los expedientes por las siglas, cumpliendo la disposición de los artículos 27 y 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la individualización de los niños, niñas y adolescentes, es decir, de los menores de edad. Con esta salvedad entonces, señor actuario, puede proceder. Muy buenos días, señor presidente, compañeros presentes. En este acto procedemos al sorteo, explicando primeramente que las bolillas, tenemos tres bolillas. El número uno corresponde al presidente del tribunal, que es el doctor Líctor Fretes. El número dos corresponde al vicepresidente, que es el doctor Ramón Martínez Caimén. Y el número tres, a la miembro del tribunal, la doctora Rosa Beatriz Llamay. Los expedientes a ser sorteados dividimos en dos grupos. Están los acuerdos de sentencias y autointerlocutorios. Bueno, primeramente sortearemos lo que son los acuerdos de sentencias. A nuestro lugar, en el juicio de CAMGC y CMAJGC sobre asistencia alimenticia, siendo el primer opinante, el número dos, que sería el vicepresidente, que sería Ramón Martínez Caimén. El siguiente expediente es otra sentencia definitiva, es en el juicio de AJYPS sobre asistencia alimenticia. Y el primer opinante sería el número uno, que sería el doctor Víctor Fretes. Y como último expediente que tenemos, que es un autointerlocutorio, que es en la causa RSFA sobre hecho punible. El tercero sería la sentencia definitiva, en el juicio de OBDM sobre asistencia alimenticia, que corresponde, el último que llena, es el número tres, a la doctora Rosa Beatriz Llamay. Bueno, procedemos nuevamente a insertar todas las bolillas, porque nos sobra un expediente de un autointerlocutorio, que se va a estudiar en el marco de una causa penal, que está calculada como RSFA sobre derecho punible contra niñas y adolescentes, abuso sexual en niños en San Bernardino. El primero picante es el número tres, sería la doctora Rosa Beatriz Llamay Gire. Muy buenos días, en este momento terminamos el acto.